Álvaro Portilla, candidato a la Alcaldía de Valledupar, afirma que el video que circula en redes sociales no es reciente, que corresponde al año 2020. El galeno explicó lo ocurrido en esa fecha. Primero quiero informarle a la ciudadanía que ese día, que eso pasó el 18 de diciembre del 2020, no es de ahora. Yo estaba salvando vidas de la gente, del mismo trabajador. Primero quiero aclarar que no era una cuadrilla de endupar. Se trataba de unos particulares que estaban ejecutando trabajos para un privado dueño de un edificio que quedaba en la parte de atrás de la clínica. Ese día yo estaba tratando de salvar la vida de ese mismo trabajador y de los pacientes de la clínica Ramo, porque de manera arbitraria, ilegal, porque no tenían permisos para romper la vía pública y mucho menos la propiedad privada de la clínica Erasmo. Vale la pena aclarar que por donde ellos pensaban romper para instalar tuberías están las tuberías vitales de la clínica Erasmo, que es el suministro de oxígeno, del tanque oxígeno que está en el edificio, que está en la parte de atrás, hacia la clínica Erasmo. Entonces yo estaba salvando la vida del trabajador porque romper esas tuberías de oxígeno, un gas inflamable, lo ponían en riesgo a él mismo y al mismo tiempo salvando la vida de los pacientes de la clínica Erasmo de un potencial accidente por la irresponsabilidad con la que se querían llevar a cabo esas obras. Yo quiero concluir lo de la historia porque es que la historia está mostrando la última parte de la historia, no están pasando ni obviamente que no pusieron en contexto de por qué se llegó a esa situación extrema. Desde el día anterior yo les había pedido amablemente a los obreros que no hicieran ningún trabajo hasta que no se tomaran medidas de contingencia. El día mismo de la obra les dije en la mañana temprano a las 7 de la mañana y le dije al secolda, el que nos cuida la parte de atrás, está prohibido que hagan esos trabajos porque están invadiendo una propiedad privada y están poniendo en riesgo, vuelvo y le insisto por segunda vez, la vida de los pacientes y la del mismo trabajador. Dos horas más tarde cuando salgo de cirugía y observo que están nuevamente haciendo los trabajos, ya rompiendo con un taladro neumático, me acerco al trabajador a decirle que no puede hacer eso y él con el taladro me agredió, pero eso no lo muestran. Muestran es cuando yo decidí interponer un objeto físico, que era lo primero que tenía, era el vehículo de mi esposa, para que no pudiera seguir trabajando ilegalmente poniendo en riesgo la vida de ellos y de los pacientes de la clínica de Erasmus. Esa es la historia y el contexto real de lo que pasó ese 18 de diciembre de 2020. Los clanes políticos, Cuello, Génico, Monsalvo y el medio Castro son los que están y obviamente los cuatro representantes, senadores y representantes de la Cámara que están detrás de la candidatura de Ernesto Orozco, quien es un títere de todo este poder político mafioso que es el que tiene sumida a la ciudadanía en estado de pobreza y de desamparo. Esa es la respuesta de ellos, responder con mentiras a un hecho que es lo que yo mostré en la realidad. Bueno, vamos muy bien, yo afortunadamente me he dedicado a salvar vidas durante 40 años y eso es lo que siempre he hecho y eso me permite a mí hacerme conocer muy fácilmente porque la mayoría de los pobladores de los corregimientos de la ciudad han sido pacientes nuestros y se sienten mucho agradecimiento por el humanismo con lo que han sido tratados con nosotros. Nosotros hemos estado en corregimientos, en los corregimientos del norte, hemos estado en los corregimientos del centro, hemos estado en todas las comunas de Valledupar y seguimos visitando. Bueno, claro, por agregar es que ¿por qué deben votar por Álvaro Portilla? Hay un contexto, primero que soy honesto, siempre lo he sido y lo he demostrado con los mil puestos de trabajo que se han generado en la clínica de Aramo, las 22 mil cirugías y que nadie puede decirme que el doctor Portilla es deshonesto por ninguna parte. Segundo, tengo la independencia política y es por esa razón que los clanes, y me alegro que los clanes estén todos en contra mía porque demuestran mi independencia frente a la de ellos. Y tercero, las motivaciones que yo tengo son, yo no estoy buscando empleo en la alcaldía, nosotros tenemos hijos y nietos, en menos de 25 años la población se va a duplicar y si no corregimos el barco ahora nos vamos a ahogar todos. Yo tengo una visión cosmopolita de lo que debe ser toda la región metropolitana, tengo la intención de transformar la sociedad desde la organización comunal para que nosotros seamos una sociedad fuerte, que podamos hacer transformaciones trabajando en equipo, que es lo que yo he aprendido y he hecho desde la clínica. La clínica es un perfecto ejemplo del trabajo en equipo en pos de un bienestar conjunto. Entonces, las propuestas mías a la Caldea Vedipar son las mejores con la persona con más idoneidad, honestidad y experiencia.